Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto